Muy buenas, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta petición excepcional. No estaba bajo ningún concepto dentro de mis previsiones acabar el mes de julio con una comparecencia para fijar posición en torno a algo que nos afecta mucho como región, nos afecta mucho como país y que no me permite estar mirando para otro lado. Les voy a hablar desde una perspectiva personal que espero los que me conocen saben que es así. Desde una perspectiva muy personal. Yo procedo de una familia enormemente humilde y, por favor, que nadie piense que esto es demagogia. He podido llegar donde he llegado como millones de españoles gracias a las políticas de redistribución de riqueza, a que la fiscalidad que abanderó la izquierda en este país y que asumió el conjunto del país ha permitido que paguen más los que más tienen y que se pueda prestar los mismos servicios a los que menos. En definitiva, soy una persona agradecida a la universalización de la educación, de la sanidad, a las becas de la época de Felipe González, todos esos saltos que no han conocido Parangón desde entonces, ni en España ni probablemente en los países del entorno. Y desde ese agradecimiento y desde ese compromiso político siempre he defendido que le ofrezcamos a los españoles esta hermosa flor. La flor, no solo las espinas. Y, miren, voy a fijar posición personal y política institucional como presidente en torno a las declaraciones que escuché de Esquerra Republicana de Cataluña. Tengan en cuenta que no puedo fijar posición sobre ningún documento firmado por el Partido Socialista porque no lo conozco. Es más, a estas alturas nadie me ha hecho llegar ningún documento firmado que realmente comprometa. Veo simplemente borradores y he visto un comunicado muy genérico que, sinceramente, se lo puede llevar el viento de cualquier cambio de opinión pasado mañana. De manera que me voy a fijar posición no sobre lo que supongo que se está planteando por el Partido Socialista, por mi partido, sino sobre lo que ha planteado Esquerra Republicana. Y que confío hoy todavía que no pueda prosperar. Y lo voy a hacer, de entrada, dejándoles claro que lo que yo le he escuchado a Esquerra Republicana se llaman Esquerra pero es el planteamiento menos de izquierda que he visto desde que tengo uso de razón. Es el egoísmo, el egoísmo en persona. Representa lo contrario a los valores que se defienden desde los partidos de izquierda. Y no se lo puedo reprochar porque lo que buscan antes que la igualdad entre las personas es la independencia. El problema, por tanto, no está en Esquerra. El problema está en quién deja de lado su propio programa político, su código ideológico y sus convicciones. Yo y millones de personas no lo vamos a hacer. Creo, sinceramente, como cuestión previa, que lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que el presidente de la Generalitat sea Salvador Illa. No solo me merece todos los respetos, no solo se merece haber ganado como ha ganado ya por dos veces las elecciones y claramente. Y eso simplemente debiera darle paso a poder gobernar. Sino que, además, estoy convencido de que Salvador Illa, con tiempo y con tranquilidad, con esa forma de ser que tiene, desmontaría uno por uno todos los montajes que ha hecho el independentismo a lo largo de estos años. Sería la mejor forma de desmontarlo por dentro. Eso sí, tengo que decir que hay que hacer un esfuerzo entre todos para que lo mejor para Cataluña no termine siendo lo peor para el resto de los territorios de España. Hay que hacer posible la investidura del PSC y de Salvador Illa en Cataluña sin que el coste, el sacrificio, la resignación la tengan que pagar el resto de los territorios de España y particularmente el Partido Socialista en todos los territorios de España, al que no se le podrá obligar a defender en la calle lo indefendible. De manera que apostaría y desearía por todos los medios que Salvador Illa sea el presidente de la normalización en Cataluña. Sería bueno también para España. Miren, seguramente a partir de hoy redoblarán los esfuerzos por hacerme en las redes sociales multitud de ataques. que si soy facha que si soy de derechas lo que plantea Esquerra Republicana es una fábrica de alimentar la extrema derecha en España. Algunos nos hemos dedicado toda la vida a ganar a la derecha. A ganar en condiciones además y por mayoría. Y no estoy en disposición de dar lecciones a nadie pero seguro que algunos y algunos de mucho poder dirán que soy el de siempre que ya están los de siempre Lambán Paje creen que me insultan pero me alegra ser el de siempre y no voy a pedir perdón por no tener habilidad ninguna para estar cambiando permanentemente de opinión para esforzarme en mantener lo que he comprometido con la ciudadanía. Si piensan que me ofenden se están equivocando. Seguramente también se va a deslizar en estos días que lo importante es dar tiempo a que voten los militantes de Esquerra que luego ya vendrán vendrán los matices vendrán la aleta pequeña eso que se oye a nivel de rumor a mí particularmente no me vincula porque lo que combato es el simple hecho de que mi proyecto mi partido las ideas que defendemos se plantee siquiera esta operación de ataque contra la igualdad. el PSOE se fundó el independentismo se ha fundado para romper España bien cumplen con su cometido el PSOE se fundó para combatir la desigualdad entiendo que no siempre es fácil combatir la desigualdad pero lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es promover la desigualdad ni ampararla ni promoverla seguro que muchos me van a decir de todo pero y que muchos dudarán incluso de que un papel no firmado que ni siquiera ha sido presentado en público ni avalado termine siendo papel mojado no lo sé lo cierto y verdad es que ya es bastante grave la argumentación que he escuchado a Esquerra Republicana miren para mí este episodio no deja de ser sino una serie continuada de la misma película de la misma representación sé que la gente no quiere comparar unas cosas con otras pero desde los indultos desde la reforma del código penal de acuerdo con los delincuentes para bajar las penas de malversación y desde la amnistía todo ello en contra de lo prometido a la ciudadanía desde todos esos pasos se puede llegar a esto ¿saben por qué? porque los guionistas son los mismos son los independentistas son los independentistas siendo grave todo lo anterior y yo me precio de intentar ser coherente y de cumplir ayer lo planteamos sin ir más lejos con la amnistía siendo todo grave esto rebasa todos los límites porque afecta al bienestar a la vida práctica y real de la gente esto afecta al bolsillo de la gente y a la postre es donde se retrata cualquier partido político lo avanzado ayer es el ejemplo de egoísmo incluso diría de desprecio a otros territorios de España por lo que se deduce del texto más grave que he visto en muchísimo tiempo miren la riqueza nacional es nacional es de todos que nadie caiga en la trampa de pensar que existe una riqueza de Castilla-La Mancha una riqueza de Valencia una riqueza de Cataluña o una de Galicia es como un recipiente de agua no se le pueden poner compartimentos hombre la riqueza en un país soberano es más la riqueza nacional es la expresión más depurada de la soberanía nacional y por tanto rechazo por completo el planteamiento de balanzas fiscales de recibir lo mismo que damos eso literalmente es inasumible los impuestos los pagan los ciudadanos y las empresas no los paga ni la Junta de Castilla-La Mancha ni los ayuntamientos ni los paga tampoco la Generalitat de Cataluña los impuestos los paga la gente por consiguiente la gente cuando lo paga no está haciendo un ejercicio voluntario de solidaridad lo paga porque son obligatorios y no es un problema de ejercicio de solidaridad es un problema de ejercicio de la soberanía para poder mantener el Estado para mantener todos nuestros servicios nuestro Estado del bienestar tenemos que contribuir todos por consiguiente no entiendo que se pueda parcelar y echar la cuenta comunidad a comunidad la riqueza es compartida pertenecemos al mismo mercado hay libertad de fronteras de circulación de residencia es absurdo plantearse departamentos o puertas fiscales en las comunidades autónomas los impuestos los paga la gente y les voy a decir más porque si defendemos que los principales impuestos siempre lo ha defendido la izquierda especialmente el de la renta ojalá todos pudieran responder al mismo patrón los tienen que pagar más los que más tienen y menos los que menos tienen porque eso que ha hecho de este país lo que es no vale también para los territorios ¿por qué vamos a abrir la puerta a que una comunidad pueda decir yo tengo que recibir lo mismo lo mismo que aporto por favor de verdad que es es osceno y es bochornoso el planteamiento bochornoso es un planteamiento de ruptura de la igualdad grosero la izquierda ha abanderado siempre es más es un seña de identidad fundamental ha abanderado siempre la progresividad de los impuestos ¿se imaginan ustedes que admitamos que un ciudadano de Pedralbes pague más pero pueda recibir mucho más también que uno del Raval por pagar más eso lo entiende alguien eso lo puede asumir alguien o que un ciudadano perdónenme que lo mencione como botín como paga mucho más tiene derecho a recibir mucho más y mejor sanidad y mejor educación eso es inasumible eso es literalmente indefendible no hombre no hay que hablar claramente y con sentido común el independentismo está haciendo lo que quiere hacer de siempre que es romper esto y lo hace además con unos tonos relativamente xenófobos y despreciativos del resto de los españoles este concepto que algunos plantean de la ordinalidad es una brutalidad es la negación de la izquierda entiendo que es muy reaccionario aplicado a las personas significa lo que antes les decía botín tiene que recibir en proporción a lo que paga no hombre y perdónenme la familia que por otro lado hacen un trabajo extraordinario en este país o que un ciudadano del Raval pueda recibir mucho menos porque literalmente paga menos ese principio simplemente no cabe en la constitución no se puede plantear que la caja y las llaves de la caja la tengan serán los independentistas vamos a pasar literalmente de la mentira y de la patraña de que España lleva robando mucho tiempo a que literalmente la caja la gestionen ellos y solo nos manden las migajas eso sí si además somos serios cumplimos y nos esforzamos vamos ni los hombres de negro de la Unión Europea por favor estoy convencido de que mi partido no va a terminar avalando esto estoy convencido como presidente no me representa ese documento y no me vincula no podemos ser los que paguemos otra investidura el resto de los territorios y como socialista tampoco me representa ni me vincula nada más que lo aprobado en los congresos lo prometido ante la ciudadanía en los programas electorales que es exactamente lo contrario de lo que enunció Esquerra Republicana miren Puigdemont vendrá y seguramente dirá ya estoy aquí yo no voy a llegar tan lejos pero sí les puedo decir hasta aquí este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso no va a salir adelante que no se engañe a nadie ni siquiera los que lo tienen que avalar no puede salir adelante no va a salir adelante sería simplemente una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar ciertamente no lo puedo apoyar confío sinceramente en que mi partido no lo tolere muchísimas gracias gracias